Vuelven a concentrarse en la Plaza de la Inmaculada. La Plataforma Ciudadana Recuperemos el Retín se queja una vez más de las prácticas militares en la Sierra Barbateña. Los vecinos tienen que sufrir los vuelos rasantes de las aeronaves militares y soportar los inconvenientes que ello supone. Desde la Plataforma esperan que esta situación se vea al menos recompensada dotando al municipio de oportunidades laborales que amortigüen la situación de desempleo que sufre gran parte de la población. Nosotros pedimos fundamentalmente eso, trabajo, trabajo y trabajo. Nosotros no queremos que un pueblo sencillo, un pueblo trabajador y lo queremos de aquí a fechas próximas que haya un último barbateño que se tenga que ir de barbate porque no tener oportunidades. Por su parte, desde el consistorio esperan que la proposición no de ley que ha supuesto un paso tan importante no se quede en aguas de borraja y permitan a barbate un desarrollo económico y social similar al del resto de los municipios de la provincia de Cádiz. Es de justicia reclamar lo que es justo en este sentido. Estamos reclamando los diferentes ráfagas de fuego, los diferentes ruidos que están ocasionando una merma en todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Barbate. Evidentemente, la plataforma, como no puede ser de otra forma, tiene una virtud y tiene un fin, que en este caso es reclamar los terrenos del retín. Y evidentemente, mientras esto no suceda, nosotros vamos a apoyar desde el Ayuntamiento de Barbate y también los grupos políticos que hoy están aquí también unidos en esta concentración para apoyar a la gran labor que hace la plataforma ciudadana del retín al respecto. La convocatoria espontánea se llevaba a cabo con presencia de diferentes fuerzas políticas y representantes de asociaciones del municipio adheridas a esta plataforma. Una plataforma que afirma que continuará luchando por recuperar la Sierra del Retín para los barbateños y barbateñas.